Tenganle miedo a Merino, cuando se arriste el sombrero Trae en la lista un teniente, pa' coleccionar su cuero Porque es como los coyotes, arroyudo y traicionero Bajaron dos avionetas, en las llanuras de Lobos Merino fue a recibirlas, porque era grande el negocio Ya había arreglado al teniente, el mismo le planeó el robo Por eso no tengo amigos, prefiero mi script en hueso Eso no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo En dólares o millones, eso a mí me vale madre Porque cuando haces un trato, no tienes por qué rajarte La traición es muy corriente, no se la perdonó a nadie Se sube a su camioneta, se aventó un trago de vino Iba a buscar al teniente, se lo topó en el camino Le dio catorce balazos, que perrón se vio merino Por eso no tengo amigos, prefiero mi script en hueso Eso no piensa las cosas, ni la traicionan los nervios Escupe muerte a distancia, todo depende del dedo Música 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 Música